Este programa es presentado por Inside Out Beauty, realza tu mirada y conquista. Y Guapísima, adorna tu estilo con Guapísima. Hola, hola a todos, hola a todas mis mujerones de oro. Hola, hola a todos, bienvenidísimas a este primer episodio de Conversando con Alcira Gil. Haz de tu madurez una etapa plena y feliz. Aquí, realizando mi sueño, estoy tan emocionada de iniciar este viaje con ustedes, donde vamos a poder explorar temas profundos, significativos, relacionados con nuestra madurez, con la madurez de la mujer, la nuestra. ¡Qué rico! Y en cada episodio vamos a poder compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, que son bastantes reflexiones que nos van a ayudar a entender un poquito más estas etapas por las que vamos pasando en esta llamada para mí, nuestra segunda primavera. Bueno, y hoy, en este primer capítulo, obviamente, lo que quiero es saludarlas, presentarme ante ustedes, las que no me conocen, y contarles también qué podemos esperar de este podcast que va a pasar cada ocho días, los sábados, por YouTube. Entonces, les voy a contar primero de mí. Yo nací en Medellín, en Medellín, Colombia. He tenido una carrera artística muy, muy versátil, bastante interesante, de verdad, porque ha sido una carrera que he perseguido mucho, que he amado mucho. Nací, soy actriz de nacimiento, siempre lo he dicho. Mi primer amor fueron las artes escénicas. Nací en el teatro, he hecho cine. He trabajado en Colombia, mi país, en México, aquí en Estados Unidos. Actualmente vivo en Miami, en donde he estado desde hace 24 años. Claro que dos de esos años estuve viviendo en Madrid, España, con mi esposo, por situaciones de trabajo de él, y aproveché para estudiar dirección, producción, todo esto que a mí me encanta. Empecé en el modelaje a los 14 años, en diferentes campañas publicitarias, con marcas muy reconocidas en ese tiempo y todavía, porque como es Leonisa, Coca-Cola, Avianca, y muchísimas más. Fui modelo de campañas publicitarias. Y empecé realmente con mi sueño de la actuación, cuando en Bogotá, Colombia, la capital, me seleccionaron en un concurso nacional para participar en la famosísima novela colombiana, Café con la Loma de Mujer, en aquella época que pasó a ser el primer éxito internacional de ese género. Cuando me vine a vivir a Estados Unidos, trabajé en muchísimas cosas. Ustedes se imaginan en cuánta cosa, porque tengo un par de niñas de gemelas, y me vine con ellas cuando tenían apenas 10 añitos. Y finalmente encontré un buen lugar en Univision y en Telemundo, después de buscar muchísimo y de trabajar en muchas cosas, y empecé a trabajar con ellos seriados, novelas, y también, por ejemplo, trabajé con Don Francisco como tres años en los sketchs de humor, que fue una gran experiencia. Hoy sigo, hoy en día sigo activa, buscando, pues, obviamente, haciendo obras de teatro, comerciales. Yo no dejo mi carrera artística porque la amo muchísimo y es parte como de mi vida. Pero siempre he querido hacer mi contenido y ahora estoy feliz con esta nueva etapa porque me soñé haciendo este podcast para inspirar a muchas mujeres maduras que ya hemos pasado por tantas cosas juntas. Hemos pasado por tanto, por tanto, de verdad. Esta es nuestra segunda primavera y esto es el propósito de este podcast. Que nos empapemos, que nos empoderemos, que nos respaldemos en todo este camino nuevo que tenemos para recorrer. Porque en vez de verlo de una forma negativa, de que ya estamos viejas, no, al contrario, estamos en nuestra segunda primavera, vuelvo y lo repito, llenas de experiencia y llenas de sabiduría para aportarle a estas nuevas chicas que vienen de camino, si quieren aprender de nuestra mano, y también para que nosotros finalmente seamos felices y libres a hacer las cosas que queramos porque es una etapa muy válida. Entonces, todos estos temas los vamos a estar tocando, así que están invitadísimas a que aporten lo que ustedes de pronto quieran que hablemos. En este podcast voy a tener invitados especiales, invitadas así, sexólogas, psicólogas, compañeras mías, actrices, y bueno, y a ustedes, y a ustedes, emprendedoras. Bueno, estoy tan emocionada que, la verdad, explorando este viaje de la madurez en la mujer, este va a ser nuestro primer capítulo, porque lo vamos a hacer desde diversas perspectivas. Así que, un beso para todas y bienvenidas. Ya vamos con nuestra primera charla del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas, Mujerones de Oro, a este capítulo que se llama Evolución Femenina, de mi podcast, Conversando con Alcira Gil. Aquí vamos a explorar el viaje de la madurez en la mujer desde diversas perspectivas. Yo soy Alcira Gil y vamos a sumergirnos en el primer capítulo de esta que voy a llamar serie, el comienzo de la madurez. La madurez es un concepto multipacético que, pues, abarca el crecimiento emocional, físico, mental y espiritual. Para muchas mujeres, el camino hacia la madurez no es lineal, sino una serie de experiencias, de desafíos, de aprendizajes que se entrelazan a lo largo de la vida. Hoy quiero que pensemos en la madurez como un viaje, sí, un viaje que comienza en el, ¿qué? En diferentes momentos, pues, para cada una, porque para cada una de nosotras es completamente diferente y es impulsado por circunstancias, cada una vive sus únicas circunstancias y experiencias muy, muy personales. ¿Tú te acuerdas en qué momento de que sentiste que algo, algo había cambiado en ti? A lo mejor fue al asumir una responsabilidad, pues, una responsabilidad nueva, a superar una adversidad, o simplemente te diste cuenta de tu propio valor y tu fortaleza en un momento donde te tocó, como quien dice, sacar la garra. Porque muchas veces sí nos pasa eso, sobre todo a nosotras las madres, cuando nos toca asumir las cosas por nuestros hijos, bueno, ya saben que somos como leones. La madurez emocional es quizás una de las áreas más significativas, porque implica entender nuestras propias emociones y ser capaces de manejarlas de manera, como quien dice, saludable, tener la capacidad de empezar y de, como, a empatizar con los demás. Esto se manifiesta en una habilidad que debemos para mantener las relaciones saludables, tanto personales como profesionales. A pesar de inconvenientes y cosas, creo que la madurez emocional, en este sentido, es muy, muy importante, cuando estamos compartiendo con otras personas. Para muchas mujeres, los 20 y los 30 son décadas de exploración y de descubrimiento. Es un periodo donde la independencia se vuelve, pero crucial, donde muchas de nosotras buscamos definir quiénes somos fuera de las experiencias familiares, dentro de la casa, y sociales, obviamente, también. Es una etapa en la que enfrentamos decisiones muy importantes que pueden dar forma a nuestra vida de manera muy, muy profunda. Bueno, es una etapa que es muy bonita, pero que, pues, necesitamos ahí mucha madurez emocional. Y, bueno, gracias a Dios las mujeres maduramos como más pronto que los chicos. Con perdón de los chicos, pero, bueno, pero la madurez no es solo emocional, ¿no? Es también la madurez física, que es ahí donde nos preocupamos mucho. Y, bueno, también tenemos razón en preocuparnos. Nos gusta estar bonitas, sentirnos bien. Vienen muchas cosas con todo este conjunto de desafíos, de aprendizajes, de aceptar estos cambios en nuestro cuerpo, de entender la importancia de la salud que es prioritaria en esa etapa de la madurez y el bienestar, y aprender a cuidar de nosotras mismas en una parte muy crucial de este viaje, como, por ejemplo, ya viene la menopausia, etcétera, etcétera, que van a ser temas que vamos a tocar junto al menos. Por supuesto, no podemos olvidar la madurez mental y espiritual. Que vienen muy lindos también con los años, con el tiempo. Estas áreas están profundamente interconectadas y nos ayudan a encontrar propósitos, significados en nuestra vida. La madurez mental implica desarrollar una mentalidad resiliente, la palabra de moda, pero bien bonita, y aprender de las experiencias de verdad, chicas. Es muy importante recordar nuestras experiencias, aprender de ellas, porque, por otro lado, puede llevarnos a una conexión muy profunda con nosotras mismas y con el mundo que nos rodea. Y así vamos a empezar a ser como más tranquilas, más felices, más positivas, y a tomar la vida de una manera bonita, como es ella. Bueno, quiero dejarles una reflexión, porque esto es lo que vamos a explorar en varios capítulos, cada madurez, ¿no? Cada parte de la madurez. Piensa en tu propio viaje hacia la madurez. ¿Qué momentos han sido claves para ti? ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has crecido a lo largo de estos años? De todos los años que tienes. Yo te invito a tomar un momento para, primero que todo, agradecerte a ti misma por el camino recorrido, por más difícil que hayas sido, y por la fortaleza y la berraquera, como decimos en mi país, que has demostrado. De verdad. Aunque hayamos llorado, sufrido, hayamos sido maltratadas, todo vale para que hoy en día tengamos una madurez y un tiempo de paz. Y hoy en día estaremos explorando todos estos aspectos, compartiendo historias, entrevistas, consejos prácticos. En los próximos episodios, mis queridas amigas, mis queridos mujerones de oro, vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos de la madurez, y vamos a compartir nuestras historias, pues las entrevistas y los consejos prácticos para ayudarnos en nuestro propio viaje. Como les dije en un comienzo, voy a traer personas aquí a este podcast que nos cuenten cosas y yo les voy a contar mucho de mis experiencias, buenas y malas. Gracias por acompañarme hoy en este episodio de Evolución Femenina. Hasta la próxima, estoy feliz de compartir con ustedes, las quiero mucho y acuérdense, una madurez plena y feliz, con mucha sabiduría. Chao chicas.